Música 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 ¿Qué tal mi familia? Casi me atoró Casi me atoró Es que me extrañaron, ¿verdad? No lo niegues. ¿Qué tal mi familia? Sean bienvenidos a un nuevo video Para el canal. Música 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 Pero dígame, ¿cómo van a hacerlo con tremendos fanservice que nos lanzan? Y siempre el ganso pide más Y pues desafortunadamente caemos en las páginas más perturbadoras de internet Y como siempre Japón nos trae cosas buenas y cosas bizarras Como que esto pesa más, ¿no? No es para lavarme, pero yo como buen cristiano no veo esas cosas Sino que me castigue Jesus Oh Dios Lo que vas a ver a continuación no es un top Son tres gentis perturbadores que te darán mucho de qué pensar Sobre todo esta noche antes de ir a dormir Si quieres ver los videos perturbadores no te olvides de suscribirte a mi canal Y también pasar el pack de tu hermana ¡Ay qué rico! ¡Qué rico papu! Y así mi familia, este video lo hemos traído al canal de Okimura-kun Ya que está aquí abajito en la descripción su canal Y tiene unos excelentes videos que te van a gustar Pues mi familia, si eres fan del anime, te gustan las cosas random Okimura es la mejor opción Y Okimura, si estás viendo este video, por favor comenta Pero advertencia, si no has comido nada Como yo Pobre cosita fea Antes de ver este video te recomiendo que comas algo Ya que después no vas a querer ni pasar bocado Así que me voy a pegar un lunch En tiempo récord Vamos a ver cuánto me demoro, eh Unos momentos después Mi familia, luego de haber hecho la jamación Ya creo que tenemos fuerzas para ver este video Pues mi familia, sin nada más que decir pues Suscribos al canal de Okimura Y nos vemos en este video Nos vemos Bye Y no te olvides que los videos están al final de la reacción Así que espera la suculencia papu Y mi familia, este video no puede empezar sin nuestra querida mascota Pikachu Ahora sí pues le damos un suculento Bye El video de Okimura está aquí abajito en la descripción No te lo olvides Lo que vas a ver a continuación No es un poco Ok, aquí está Dross Son tres gentiles perturbadores Que te darán mucho de qué pensar Sobre todo esta noche Antes de ir a dormir Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén peor que yo Y por si acaso ese Dross era un imitador Lo digo por si acaso hay algún prontejo que se la creyó Pero bueno, si quieren ver su contenido Yo me la creí Seguimos, seguimos Pero bueno, como sea El día de hoy no les vengo a recomendar nada De hecho, vengo a hacer lo contrario a la recomendación Les voy a hablar sobre tres animes hentai que me dejaron un mal sabor de boca cuando los vi Y es raro, o sea, normalmente los hentai son historias simples Está el típico chico que conoce a la morra ninfómana O el grupo de chicas Esa también me la he visto O el clásico de clásicos Tentáculos Pero dejando esto al lado Hay veces en donde la historia se pasa de verga Y ya no sabes si jalártela O traumarte con lo bizarra que está Pero descuiden, descuiden Porque yo, su humilde servidor Me tomé la molestia de ver estas guiadas por ustedes Para advertirles y decirles que por nada del mundo Vean lo que verán en este video Si quieren jalarse el ganso Jálensela con cosas más sanas Como, no sé Otomedori o Futabu, por ejemplo Así que nada chicos Sin nada más que decir Me suena ser el Futabu Les presento los tres hentais más perturbadores que he visto Si quieren que yo haga también un top De los cuatro top hentai más perturbadores Avísanos aquí abajito en los comentarios A ver si... Ok, empecemos con este que fue el que más me encornó Y no por lo que le hayan hecho a la chica protagonista Sino por cómo terminó todo Básicamente es un tipo que está obsesionado con una morra Llamémosle María Para proteger su identidad María es una chica muy linda Tierna, buena con todos Y tiene un novio que realmente la quiere Ah, pero la quiere para vender su pack Porque se la pasa grabando la desnuda Pero el protagonista luego de enterarse de esto ¡Pof! Pa' y le da una golpiza al tipo Y sí, hasta ahí todo bien No tengo problema con eso ¿Pero qué pasa? Que justo en ese momento El protagonista pensó que sería buena idea secuestrar a la morra Y eso hace Ay, tú me vas a escurar, dijo Y bueno, ya deben saber qué es lo que pasará ahora Desde aquí el tipo empezará a hacerle cosas Que no puedo mostrarlas Porque si no YouTube me censura el video Pero son cosas muy explícitas Y bizarras, por así decirlo Como meterle huevos por el Anastasio Romperselos de un golpe Y cocinarlo solo para que la morra se lo coma ¿Es en serio? ¿Cómo es que decía el nombre que era? ¿Qué? Ok, seguimos Qué puto asco, en serio Lo peor de todo es que la tipa se empieza a volver loca Se embaraza del tipo Y al final se termina suicidando Tirándose de un edificio Matándose con su propio hijo Oh, estamos del estilo indio Ok Sí, está muy bizarro Ok, ¿por qué? ¿Por qué crean este tipo de historias? O sea, ¿quién carajo se la jalaría con algo así? Pero en fin Esta es la historia de cómo la vida de una inocente chica Fue arruinada por culpa de un psicópata El bondage es una práctica sadomasoquista Que consiste en movilizar a tu pareja Ya sea atando su cuerpo con cuerdas O usando esposas Ok, ¿pero qué pasaría si lo llevas a un nivel más extremo? Bien, te presento Bondage Game Oh, Bondage Game Ok Miren, no tengo mucho que decir aquí A decir verdad, la serie no tiene una historia específica Solo es un tipo que se la pasa haciéndole todo a sus esclavas Ya sea desde torturarlas hasta matarlas Sí, el tipo está loco ¿En serio? Pero más loco está el tipo que se la jaló viendo esta weá Porque en serio, en vez de sentirme excitado Sentí asco, la verdad Y de hecho, hay una escena en donde una tipa defecca en un pañal Y viene otra y se lo come de la na... Créanme, aunque sea unánima ¿Cómo es que dijo que se llamaba? Es que... Toca ver a ver qué pedo con esto En serio Tengo que ser un top yo también Seguimos No soporto ver una escena de coprofilia En serio Ah, qué puto asco me da eso Ah, y eso es solo una parte del pastel Porque la serie está llena de esto No puedo poner muchas escenas Porque en casi todas las series están cogiendo Así que en lugar de eso Les daré un audio Para que se den una idea de lo perturbador Que es esta madre A ver Y no, no, el puto pony Pony salvaje Ay, ese sonido está bestial En serio Ok, mi familia No busquen los nombres de gente Que están aquí abajito en la descripción O en los packs que los voy a dejar El siguiente metraje ocurrió en Japón Ok No, bueno, de hecho todos vienen de Japón A la hueva Ok, este Uf, esta sí está un poco fuerte Tengo que admitirlo Y no por las muertes Y no por la cantidad de paraphilias que le meten La historia es simple Un grupo de estudiantes Son secuestrados Y llevados a un lugar En donde para escapar Deberán seguir las órdenes De una voz misteriosa Sí, algo así como Dangarompa Solo que es en el puto oso Y la trama es más enfermiza Y digo enfermiza Porque las cosas que le hacen A los personajes Son demasiado La verga Qué cara No puedo creer Que Patas No puedo creer En serio Ay, se pasa El hijo de madre Un patas Ok, yo No voy a negar Que sí Si he visto El primer capítulo Y realmente Como hizo Kimura Es muy perturbador No te atrevas A ver los packs Carajo No te atrevas A ver los packs Que te estoy dejando Al final de este video Hay a gente que le gusten Este tipo de cosas Digo, o sea Yo mato perros Y luego los violo Pero esto ya es enfermo Ven para acá culera Ahora sí Me tienes hasta la puta madre Y es todo culera Bueno, como sé Que al final de este video Va a estar desmonetizado Le voy a poner las escenas Que me den la puta gana Oh Esto creo que No quiero hacerlo largo La historia es puro morbo Y ya es como si Vieras un video De la Deep Web Pero con waifus Aparte de que Debe tener un IQ De más de 200 Para entender la historia Porque ni yo entendí Esta hueva No es por nada Pero Evangelion Se queda corta Comparada con Euphoria Y además Tiene unos finales Bien raros O sea El protagonista Termina haciéndole una hija A su propia hija Y bueno chicos Una vez más Japón nos demuestra Que están enfermos En serio No sé que se meten Para hacer estas historias Pero bueno Ahí lo tengo Y estos fueron Tres kentais perturbadores Sí, sé que probablemente Hayan otros que sean Más fuertes que estos Como en Kowaku no Toki En donde a una morra La descuartizan Y se la cogen por un ojo O en Iniocho Shoku Harami En donde No, no, no ¿Saben qué? No querrán saber Pero en fin Lo bueno es que mi audiencia No está tan loca Como para jalársela Con algo tan bizarro Como esto Soyo Wakimura Nos está pidiendo Que busquemos a gritos A sus nombres En la plataforma ¿Sí o no Pikachu? ¿Qué opinas tú? Ah, tú no sabes nada Seguimos Así que estamos bien por ahí Ahora en caso De que te guste Jalártela con este tipo de cosas Pues Vos con un psicólogo Enfermo de mierda Y nada chicos Gracias por esperarme Otra vez Lo siento Solo subo videos Cuando estoy feliz Así que Nada Yo me despido Cuídense Pórtense bien Y sobre todo No usen drogas Chao Muy buen consejo Okimura Videos Sugeridos No te olvides Suscríbete al canal Okimura Que realmente tiene Un buen poco De videos suculentos Y realmente Este video Está bien impresionante En serio Se me cayó la vaina Y se acabó Todos preguntándome Por qué no subo videos Y nadie me preguntaba Si al menos Sigo vivo Chuta Que malos somos Con el Okimura Ok mi familia Ya pudiste ver Esos suculentos Packs No se Puede que estén Los videos Que dijo Que Okimura O que se yo Mi familia No te olvides Suscribirte A tu canal Y pues No creo que seas Tan pendejo Para que busques Estos videos Aunque cada rato Te lo repitamos Me pareció Increíble El contenido Que tiene Okimura No te olvides Suscribirte A su canal Otra vez Nuevamente Ya que El video Prácticamente Es obviamente De él Y si quieres Que yo también Haga un top De los 4 H Perturbadores Dejalo aquí Abajito En la descripción En los comentarios Y no te olvides Suscribirte A este De tu canal Y pues Mi familia Pikachu Ya está Traumado Perra Traumado Con todos estos videos Que han visto Hoy día Y pues Nada más que decir Mi familia Muchas gracias Por todo ese Gran apoyo Suscribete Dale like Comparte Comparteme esta Menos tú Estas pendejo Ok hijo Nos vemos Para la próxima Mi familia Déjalo aquí Abajito En los comentarios Que quieras Que sea El próximo video Así que nos vemos Bye Bye